¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal, te invito a que te suscribas, solo dale click al botoncito este que te está apareciendo aquí en la parte inferior del video y activas esta campanita amigo para que estés pendiente de las notificaciones que te lleguen cuando suba algún material nuevo con una nueva oportunidad para ganar dinero ¿Qué tal amigos? Para este video les traigo esta plataforma que tengo por ahí compartida en mi canal, en la que nos íbamos a ganar puntos de CryptoSoul que posteriormente podríamos convertir a tokens, a monedas ya pues, y bueno pues aquí tenemos ya lo que es el Quick Draw para las personas que se registraron cuando compartí el video, ya pueden retirar su moneda, en mi caso tengo 21.290 monedas que da un valor de 21 dólares, te comento que esta moneda ya se puede comercializar en lo que es el intercambio de Mercatox aquí podemos poner Soul y como puedes ver aquí está la moneda, mira, a un valor de 14 Satoshis entonces si multiplicamos lo que vale cada monedita aquí en el intercambio 0.00000014 Satoshis por, en mi caso que tengo 21.290, son por 21.290 monedas pues me da un total de 0.0029806 Satoshis, ¿no? 29.806 Satoshis vamos a ver a cuánto equivale eso en dólares, aquí estoy entrando al convertidor de Satoshis a dólares y vamos a poner ahí la cantidad de 29.806 Satoshis 0.0029806 nos da un total de 19 dólares, amigo al precio, como te digo, que se marca aquí en el intercambio entonces, pues eso es lo que tengo yo aquí me marca 21 dólares pero en realidad el precio al que se encuentra en este momento pues son 19 dólares ponle 20 dólares lo cual también es muy bueno voy a proceder en este momento a hacer el retiro de estas monedas te comento que aún puedes ganar si te fijas aquí, sigo ganando, mira independientemente de las que voy a retirar llevo otras 4.285 que ya son puntos pues que se van a convertir en moneda cuando finalice el iDrop y cuando finalice el iDrop vamos a entrar a la página principal en la página principal está el contador que nos indica pues el tiempo que tiene el iDrop para finalizar aquí está, mira dice que el iDrop termina en 13 días estamos a 22 de octubre así de que tienes tiempo, amigos esta barrita pues tiene que llegar al 100% y se van a distribuir un total de 25 millones de criptomonedas entre los participantes entonces pues tienes tiempo puedes registrarte yo te estoy dejando el enlace que te va a estar trayendo a esta pantalla directamente lo único que vas a hacer es darle aquí donde dice Head Crypto Soul en este botón rojito le das un click y te va a pedir pues lo que es tu correo electrónico como primer paso pones aquí lo que es tu correo electrónico y posteriormente amigo te pedirá que crees una contraseña pones tu contraseña y después te dirá que te envió un email de verificación a tu correo electrónico para que lo verifiques vas a lo que es tu correo amigo y le das buscas el correo pues de Crypto Soul y lo das en verificar email y ya pues como te digo una vez registrado aquí en la parte donde dice invitar amigos tendrás lo que es tu enlace para compartir le das copiar aquí y ya estará copiado el enlace en el portapapeles con lo que podrás pues ganar en este caso 30 puntos subieron fíjate eran 15 ahora son 30 puntos así es de que tienes más oportunidad de ganar pues por cada amigo que invites por identificarte son 20 por suscribirte aquí a lo que es Telegram son 2 puntos por suscribirte a Instagram son 2 puntos Facebook 2 puntos y Twitter otros 2 puntos yo ya estoy suscrito en todas ya me gané los puntos y te comento también que para poder retirar puedes verificarte de hecho es necesario que te verifiques solo te pides lo que es una foto tuya una selfie tuya y una copia de tu identificación para que puedas retirar sin límite si no te identificas estarás en este nivel en el nivel 2 y solo puedes retirar 300 monedas yo podría retirar solamente 300 pero como yo ya me verifique ya mandé lo que es una copia de mi identificación y una selfie pues ya estoy en el nivel 3 y puedo retirar sin ningún límite y voy a hacerlo en este momento si te fijas lo único que me pide es mi dirección de Ethereum y voy a utilizar pues la dirección en donde tengo las monedas que gano que es esta vamos a copiarla vamos a ponerla aquí si te fijas aquí nos dice que no vaya a ser de un intercambio aunque ya está listada la moneda de Mercatox no vayas a poner la dirección de Mercatox te recomiendo que utilices una dirección de MyJeter Wallet o Metamask aquí incluso te da la opción mira que sea MyJeter Wallet como primera te la pone que sea Metamask o que sean estas otras billeteras pues que soportan lo que es ERC20 yo utilizo MyJeter Wallet así es de que voy a utilizar esta que es mi dirección de MyJeter Wallet y pues voy a retirar el total que son 21.290 monedas y vamos a darle withdraw en este momento si te fijas dice que la confirmación ha sido enviada al correo electrónico con instrucciones para verificar pues lo que es la transacción y bien amigo aquí tengo el correo que me llegó me llegó inmediatamente vamos a darle confirmar el retiro y dice pues que ha sido confirmado lo que es el retiro de las monedas aquí tenemos la transacción mira dice procesando y aquí está la dirección donde la voy a recibir si te fijas aquí nos pone un mensaje que dice que la transacción puede durar hasta 48 horas amigo así es de que pues vamos a dejar el video aquí y en cuanto tenga las monedas en mi cartera les haré otro video confirmando pues de que ya me llegaron bien amigo pues te invito a que aproveches te dejo el enlace en la descripción para que te registres una vez registrado pues haz todas las tareas que aparecen aquí y abajo en las redes sociales y verificate te recomiendo que te verifiques para que pues no tengas ningún problema a la hora de retirar a la hora de retirar la moneda puede retirar el mayor número que pues el total de las monedas que ganes bien amigo eso es todo en este video te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito gracias y nos vemos pronto y nos vemos pronto